Nos hemos reunido aquí, en este salón de pleno, representantes, como digo, de las asociaciones feministas de Mari, de la Asociación de Mujeres Neva-Neva, de la OSI Baracaldo Sestao y Osaquidecha, y de la Archancha y el Ayuntamiento, para proceder a la firma del segundo protocolo local de atención y coordinación interinstitucional en materia de violencia machista contra las mujeres del municipio de Sestao. Antes de continuar con las explicaciones, me gustaría agradecer a todas las entidades que van a firmar este protocolo su compromiso, al haber dedicado parte de su tiempo a revisar y mejorar todo este documento, un compromiso, en definitiva, con las mujeres que sufren la lacra de la violencia machista, que esperemos que, gracias a este trabajo en equipo, consigamos mejorar la atención que reciben todas ellas por parte de los agentes implicados o agentes intervinientes. Os preguntaréis por qué se ha actualizado este modelo de trabajo y de atención. Han pasado más de diez años desde el anterior, del que aprobamos y firmamos el primero, y lo cierto es que este documento se había quedado un poco obsoleto, de ahí la necesidad de actualizarlo para adaptar su contenido a los nuevos tiempos. Este documento es el resultado de año y medio de trabajo, por eso les he agradecido de antemano todo el trabajo, porque ha sido largo en el tiempo, a través de un proceso participativo y abierto, en el que han tomado parte las instituciones, las entidades que atienden a las mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia sexista en el municipio de ese estado. Este protocolo articula los principios rectores, las pautas profesionales de intervención y el itinerario de intervención que seguirá cada una de estas instituciones o entidades con las mujeres que han sufrido situaciones de violencia sexista, situaciones que pueden abarcar casos de agresión física, casos de agresión sexual o maltrato psicológico. Son varias las novedades que han sido recogidas en este segundo protocolo. La primera es que vamos a intentar que la coordinación entre los agentes implicados en la atención a las víctimas sea más eficaz para evitar el fenómeno de la revictimización, es decir, evitar que la víctima tenga que repetir y recordar lo que le ha sucedido a cada entidad que interviene con ella. El segundo es que se amplía el concepto de las víctimas en el colectivo LGTBIQ+, a quienes no se había tenido en cuenta en el primer protocolo y en este ya sí, y que también pueden ser víctimas de violencia sexista. El tercero sería, como novedad, una de las más importantes, que este protocolo pone a la víctima en el centro de la atención. Eso significa que las mujeres tendrán todo el poder de decisión sobre ellas mismas. Tendrán los pasos que quieran dar en función de sus necesidades personales, respetando sus tiempos, sus momentos, siempre con un acompañamiento integral hacia ellas, a sus hijas, hijos, en caso de haberlos, en cualquier faceta de su vida o de su momento. De este modo, ellas serán las que decidan si desean interponer denuncia, si desean que se convoquen actos de respuesta institucional o si necesitan que los servicios sociales hagan un seguimiento de su caso. Y el cuarto, lo que se reconoce, es la labor del movimiento feminista y de los grupos de mujeres, ya que puede haber mujeres víctimas de violencia machista que recurran a ellas antes de ir a otra institución y que, pues para contarles lo que les ha pasado, lo que les ha sucedido y se tenga que activar ese protocolo a través de estas asociaciones. Entonces, bueno, pues lo único que esperamos con este protocolo es que la puesta al día nos permita trabajar de una forma más coordinada, mejorar la atención que dispensemos a las mujeres víctimas de violencia machista, evitando el fenómeno de la revictimización, como he explicado antes, y dejando que sean ellas en las que todo momento tengan la libertad de tomar las decisiones que consideren más oportunas. 31 mujeres. Todo mujeres, ¿no? No hay ningún otro colectivo. Mujeres. Quiero decir que para la OSI que atiende a la población de Sestao y de Baracaldo, que estamos aquí, ya desde el primer protocolo que se elaboró, ha sido un placer y un honor colaborar con el Ayuntamiento. Hemos aplaudido siempre la iniciativa del Ayuntamiento en ese sentido. Nos queda mucho trabajo a todos. Nosotros, por nuestra parte, estamos intentando trabajar también en la prevención y en la identificación precoz, formando a los profesionales, trabajando la sensibilización de los profesionales para atender a las víctimas. Hablamos de las mujeres, hablamos de personas con otras identidades, hablamos de las hijas y de los hijos. Entonces, nos queda mucho recorrido a todos. Esto es una lacra que o trabajamos todos juntos o no se va a erradicar nunca. Y los números son muy fríos. Detrás de esos números sabemos que hay muchas mujeres que están sufriendo violencia, que están sufriendo desigualdad y que eso tiene que aflorar. Y, bueno, pues tenemos muchos deberes. Entonces, que el Ayuntamiento dé un paso adelante en esto y en ponernos a todos de acuerdo para trabajar sobre evitar la revictimización, me parece algo importantísimo. Y doy las gracias a la alcaldesa, lo mismo que en su momento al anterior alcalde, que cuenten con nosotros. Estamos y estaremos siempre para ayudar a las mujeres de ese estado. Creemos que somos necesarios también. Es decir, al final es un problema multidisciplinar y como tal hay que atacarlo desde las diferentes instituciones, que es lo que se trata de este protocolo. Bueno, nosotros somos conscientes de la problemática. Año a año aumenta la violencia de género. Este año ha subido aproximadamente en sexto un 10%. Y, bueno, somos conscientes de ellos. Dedicamos todos los recursos que disponemos a ello. Y, bueno, estamos involucrados al 100% e intentaremos... Al final, cuando intervenimos nosotros es cuando ya se ha producido el hecho y lo mejor es evitar que tengamos que intervenir nosotros. Las diferentes disciplinas son las que pueden atajar esa problemática antes de que llegue a nosotros. Pero, bueno, nosotros siempre que sea necesario intervendremos, sobre todo para proteger a la víctima. Y, bueno, sin más, que estamos pendientes del tema e intentaremos que nuestra colaboración sea lo menos posible, que sería lo más positivo para todos y todas. También quería añadir que nosotros estamos desde el primer protocolo formando parte de la mesa y sí que es verdad que se ha empezado a trabajar muchísimo más en red. O sea, sí que queríamos agradecer desde aquí que podamos trabajar mucho más con los otros servicios y que es verdad que las mujeres tengan el itinerario un poquito más claro para que no estén tan desamparadas a la hora de saber qué pueden hacer y qué no. Para nosotras es la primera vez que participamos en un protocolo del pueblo y nos parece que es un paso adelante muy grande para el movimiento feminista en general que podamos colaborar con otras instituciones del pueblo para que realmente se pueda prevenir todo esto lo máximo posible. Y también teniendo en cuenta que muchas veces nos llegan casos que no se sienten cómodos igual acercándose a una institución más grande. Entonces, el poder colaborar con el ayuntamiento y con otras áreas que actúan en este caso nos parece muy positivo. Lo ideal sería que no tuviésemos ningún protocolo. Yo lo pongo. Pero la realidad es tozuda y es la que es, como bien han dicho, está aumentando. Este año, bueno, el año pasado ya hemos visto que ha habido un aumento de un 10%, que nos dieron las cifras casualidad esta misma semana, nos han pasado todos los datos. Y la realidad es que hay personas y mujeres y víctimas detrás de todo esto. Y entonces creemos que el protocolo es conveniente para favorecer toda esta labor entre todas las instituciones y favorecer y ayudar a la víctima lo máximo posible. Que hoy, bueno, a mí me emociona este momento, creo que es un día grande para, desgraciadamente, también para las mujeres de ese estado que tengamos este protocolo, aunque ojalá lo tengamos que utilizar lo menos posible. Y ya está. Gracias por ver el video.